y peladas y pelajustales cómo están cómo les va gusto saludarles aquí andamos aquí andamos con otro videoblog picante caliente saleroso puntual y con un pinche conocimiento bárbaro que eso es lo que lo que soy ando agrandadísimo ando agrandadísimo no sé por qué la neta no tengo un puto argumento para andar de agrandado pero me levanté hoy lunes dije qué pedo voy a grabar un videoblog y me voy a agrandar punto y final bueno méxico usa usa y méxico en las vegas en las vegoñas ciudad de perdición oscura perversa luminosa estrafalaria putísima madre no sé si llegue yo al partido en el estadio de los raiders que ese pinche estadio pertenece a plutón cabrón existe pero es un estadio que pertenece a la luna a otro sitio extraterrestres es realmente impresionantes imperiales poderosos te aplasta negro una pinche cosa de locos la verdad lo que se mandaron a hacer ahí los los estadounidenses y puntualmente en las vegoñas allá en nevada puntualmente con ese estadio extraordinario todo está servido como me molestan el par de estúpidos como dice mi peláis par de estúpidos martinoli y jorguito campos lindísimo partido como aquella lindísima final que la pinche visión una pinche intuición que insisto por eso sea grandadísimo porque amanecí con los sentidos de desarrollados como mi sama mohamed no como walter mercado no con todo todo mi amor es una pinche mezcla energética cabrona de tetahili no con mi sanadora tayo una pinche no una serie de energías que me están rondando mi señora que me está poniendo una pinche computadora y que según esto te compone todo o sea ando con todo ando con todo entonces es una lindísima no final porque es semifinal del final form se va a definir por un gol partido cerrado partido bravo partido denso partido feo va a ser un partido muy feo va a haber cambio de posesión de la pelota con muchísima facilidad partido sumamente físico vamos del lado de united states of america de home of the brave o sea la tierra de la tierra de tipos importantísimos por supuesto como dice su himno nacional y de los todos mexicanos al grito de guerra que también tenemos el resto bueno usa bj callahan es el nuevo entrenador que parecería que podría pertenecer no a una a un capítulo de friends porque no me parece más bien de esto como de friday night lights más al estilo tejano o digamos ese personaje esa serie que fue realmente una pinche joya una cosa extraordinaria me parece que bj callahan pertenece no puede ser puede salir ahí iba a pensar en ted lasso pero tampoco porque ted lasso es es este británica entonces me parece que bj callahan este nuevo entrenador del equipo estadounidense pertenece a friday night lights de ahí salió pero bueno pasando lo importante eeuu tiene una torre de babel importante si bien es cierto muchos de sus futbolistas no terminaron el torneo en las europas de manera correcta inclusive algunos descendieron bueno varios de nosotros de los mexicanos también lo hicieron ahí está dest del milan aronson y makini de litz pepi del groningen por supuesto pulisic máxima figura del chelsea reina del dormund huea que juega en el il musa mediocampista que te mueres que te mueres juega en el valencia cardoso en el inter de porto alegre de la torre en el celta de vigo tenemos de todos lados trusty en el birmingham robinson en el fulham este lateral izquierdo que podría neta ese le podría ganar a usain bonito no sabe lo que es richards en el crystal palace valogan en el estado de renzo ya tienen su torre de babel es un equipo importante tiene equipo tiene futbolistas ya muy rodados en europa que casi la mayoría son titulares juegan mucho en europa no no jugaron también pero juegan mucho en europa es un equipo bravo tiene la ventaja digamos de que méxico está en urgencia daría la impresión que en este partido si pierde eeuu no pasa nada si pierde méxico hay pedo entonces ya desde ese sitio méxico arranca en esta carrera de 100 metros puta 56 metros atrás que eeuu porque insisto eeuu está liberado si gana puta pues chingón y si pierde no hay pedo méxico se metería en un tema sumamente delicado y entonces ya automáticamente la copa de oro se volvería un tema no el agua llegaría aquí a los ojos ahora el otro lado mexicano me parece que también si bien es cierto eeuu se nos revisa el roster dice a cabrón la neta bien muy bien del otro lado también tenemos lo nuestro llegó la brigada europea con araujo de barcelona con montes del español con álvarez del ajax con arteaga del game con santi del feinor con mi orbelán pineda por supuesto con ochoa como máximo jefe de la salernitana johan del cremonense o sea también tenemos una una horda de futbolistas internacionales importantes también del igual que el otro lado algunos descendieron con sus equipos algunos fueron campeones pero solamente lo sano no está puntualmente por un tema de lesión y ya eso hay que agregarle si bien es cierto méxico eeuu tiene acendeja digamos un uno que juega en méxico consolidado ya soñora de juárez también méxico también tiene de su fútbol local tipos importantes chávez que es una puta máquina chávez es un futbolista brillante de vieja guardia que inclusive parece cansino pero que hace acelera el equipo a través de la técnica individual es una es una perdón es una mamada lo que juega piensa juega técnica derecha izquierda todo lo hace a través de la solvencia técnica es desde el lugar local es un fútbol es increíble yo puedo decir que hoy es el que mejorando ante la selección nacional y hay que esperar a córdoba también que tuve una liguilla de poca madre y vega que si bien es cierto no no tuvo una gran liguilla también vega tiene sus cositas y henry por supuesto campeón goleo de la américa tuvo un buen mundial metió gol en el mundial no o sea desde el lugar local también el equipo mexicano tiene cosas si bien es cierto hubo un par de partidos amistosos que no dejaron dudas sino que sencillamente complicaban la planeación porque el partido contra guatemala mazatán apareció de la nada y entonces coca tuvo que armar hay una una lista no rapidísima con futbolistas la mayoría locales que habían tenido que estaban puntualmente en este en la habían terminado unos la final otros la semifinal otros cuartos final otros ni se habían calificado entonces las cargas trabajaron totalmente desproporcionadas no estaban descolocados y luego el partido en san diego contra cabero uno pensaría que pudo haber hecho una combinación un poco mejor en el tema puntualmente de aventar algunos este europeos y hacer de alguna manera una combinación mejor tal vez esa es digamos la única interrogante pero está claro que el 11 titular que vamos a ver el jueves en las vegas es totalmente diferente es un 11 titular bravo del equipo nacional se insisto eeuu tiene cositas méxico también tiene tiene por supuesto lo suyo a mí me gusta mucho coca tuve la oportunidad de platicar en el summit ahí de la liga bbva en 2023 tuvimos ahí una charla 25 nos llegamos de risa me gusta mucho que no hace ruido que no es estrafalario que es tranquilo y no este tipo de gente incordia el que es tranquilo el que es sereno el que es tiene seguridad en su chamba el que es calmo jode no porque en ese puesto a todo mundo le gustaría estos que gritan y ladran y no y puta y y mentan madres y se tienen al piso y la van de pedo y son polémicos y tal no él es totalmente lo contrario y eso le viene bien al equipo nacional en un momento de transición en un momento delicado es un momento delicado no tampoco hay que ser un pinche genio para no darse cuenta que es un momento delicado para la selección nacional pero es un momento de transición que siempre las transiciones se hacen mejor desde el cuidado desde la prudencia desde la decencia desde la calma está también en marcha una un recambio organizacional con ares de parga con duelo diván que es un tipo muy importante un tipo brillante un tipo pensante un tipo de selección nacional tipo mundialista y porque tiene experiencia en montaña importantísima entonces no también está juan carlos la la bomba llegando como máximo referente de las elecciones nacionales hay hay un organigrama se está reestructurando en la transición administrativa directa dirigencia alguien y hay una transición deportiva entonces están juntando en este momento y es es un punto de quiebre yo como insisto vengo con energía de poca madre la tengo clarísima méxico gana uno será el partido méxico va a ganar el partido y este partido va a ser un parteaguas puntualmente para esta selección nacional méxico va a ganar el estados unidos va a ganar el final four y va a ganar la copa de oro con esta selección nacional no de futbolistas importantes tanto nacionales como los que vienen del viejo continente he dicho ya casi me que me quedé está mal aquí me quedé mucho me quedé mucho en los que tienen delaldas se acuerda que tenemosessa local hospital más aparte mejor de la propiedad natural y como todos Nayar... cállaj me parece un día en el jardín 2016 malания estaráně